¡Gracias! 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 Para la vida de esa manción, por lo que siempre el Señor se preparó, a la nacer y a la flor. Esto es el último misterio, meditamos la institución de la Ereferencia. Bajo nuestro que somos el cielo, santificado sea tu nombre, vengan a nosotros por ahí y no háganse como al lado de la tierra que está en el cielo. Gracias. 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 Padre de Gracia. Madre de Vista y Gloria. Santa María. Reina de los Apóstoles. Santa María. Reina de la Paz. Santo Misterio. Glorioso. Consideramos la Asunción de María Santísima a los Cielos. Padre Nuestro. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, roga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de desplazar el Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, roga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de desplazar el Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, roga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de desplazar el Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre Nuestra, roga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de desplazar el Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios. Gracias por ver el video.